amigas y amigos tengan todos ustedes ya una buena tarde la hora de la oración ya empiezan los pajaritos a meterse a su nido las abejitas se van a su panal ya empieza la vespertina como yo con mi tecito mi tecito me tomo un té de hoja todos los días yo soy puro té de hoja y hice tecito de adolfito se ve al revés ojalá ustedes lo vean al derecho tecito de adolfito yo me tomo un té de hoja me doy el gusto de comprar té en las teterías y me tomo un té de hoja todos los días ya sea en la mañana en la tardecita temprano y a esta hora es muy sano es muy sano yo no tomo alcohol soy una persona grandota y regordeta entonces tengo que medirme un poco en cuanto a mi salud fíjense que salió una entrevista sábado domingo en el diario la tercera a una persona que siempre le he tenido como un contendor en política o sea yo nunca voy a competir con él es un manso tipo pero una persona que yo en realidad fui un cerrado opositor un cerrado opositor este señor fue presidente de la república y me refiero a don ricardo lagos que le pueden sacar muchas cosas le pueden sacar muchas cosas porque el chileno es chaquetero y anda buscando y le pueden sacar muchas cosas hubo gente que se hizo riquísima en su gobierno es cierto es cierto él es socialista pero él nos dejó y nos metió a la a la peor plaga que hemos tenido de este país ahí sí que me cierro con esa comadre yo soy capaz de discutirle ya él es un caballero es un hombre que tiene mucho de su padre y la gente que es antigua en este país aquellos que ya sumamos más de 60 70 80 tendrán que reconocer que es calcado a su padre en carácter incluso en lo físico pero es un hombre un gran estadista calcado a su padre un gran estadista don ricardo en una entrevista que le hicieron dijo que chile estaba cayendo en una destrucción de sus instituciones estaba cayendo en un sistema que lo podría llevar a tener una crisis tal cual cual fue la del 11 de septiembre del 73 yo con don ricardo en eso estamos absolutamente de acuerdo si bien chile podría crecer económicamente si bien los chilenos podríamos tener una mejor vida que tal vez va a haber más trabajo porque este gobierno va a crear trabajo que tal vez vamos a tener mejores contactos con nuestros con otros países en el exterior pero internamente el corazón de chile donde se nuche la patria se está destruyendo poco a poco con el caso de la araucanía con el caso de los estudiantes que no le hacen caso a la autoridad con el caso todo 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 que un carabinero lo pare y a ver si yo creo que 100 detenciones que hacen la carretera un carabinero por lo menos 80 lo tratan mal porque ya no hay respeto en este país y vamos cayendo en esta bola de nieve hasta que de repente nos va a llegar el coscacho y no nos vamos a dar cuenta lo que nosotros mismos hicimos lo que nosotros el daño que nosotros mismos le hicimos a este país en los colegios no hay educación cívica en los colegios se trata de hacer lo menos posible humanismo filosofía hay colegios que no tienen filosofía pero ni por si acaso para qué decir historia a las mínimas horas porque es más interesante que los niños aprendan computación que los niños aprendan matemática biología porque pueden llegar a ser médicos qué tanto qué tanto sembramos ilusiones sembramos ilusiones de felicidad eso es un engaño eso es un engaño yo vivo aquí en la comuna de la cruz y se lo he dicho otra vez hay un liceo municipal que hace educación media nunca por sus propios méritos por su PSU ha quedado un niño en la universidad tal vez por el NEM pero porque tuvo muy buen puntaje en la PSU ha quedado en la universidad qué significa eso de que los niños no tienen un buen nivel de educación ahora para qué decir Quillota es que me van a decir no, que en Quillota son 20 claro Quillota es una tremenda ciudad al lado de esta comuna chiquitita entonces 20 para Quillota es 0,2 para la cruz ¿ya? entonces tenemos colegios municipales y también otros particular y particular subvencionados que lo único que hacen es preparar al niño para la PSU pero no para la vida tenemos niños que podrían ser excelentes profesionales entran a la universidad se mantienen dos años y se van y no terminan su carrera porque realmente no era lo que les gustaba antes los guasos le decían es que lo le dio a la cabeza no no era lo que les gustaba y terminan en cualquier otra cosa entonces valdrá la pena el esfuerzo por algo que vamos a sacar solamente jóvenes que no van a ser no se van a realizar en la vida y que además les va a faltar mucho humanismo o sea es gente que va a estar acostumbrada a vivir y a tener que sobrevivir en la ley de la selva hacia allá vamos hacia allá vamos ¿por qué? porque una persona que no tenga conocimientos humanistas una persona que no sepa quién fue Platón Aristóteles Sócrates que no haya leído a esos filósofos antiguos es una persona que no no va a mantener fácilmente una conversación no va a tener una lógica de vida una persona que no sepa sobre la historia de su país una persona que no sepa sobre la historia universal van a ser personas que no van a saber dónde están no van a tener el sentido de la ubicuidad se van a sentir universales no Chile tiene una historia riquísima el mundo ha tenido grandes filósofos grandes artistas no solamente el Justin Bieber o los que andan ahora con el perreo han habido grandes músicos y eso es cultura general y esa cultura general tenemos que dársela a nuestros jóvenes que no tengan que llegar después cuando viejos tener que empezar a conocer sobre eso tienen que ser profesionales que tengan esa base una base humanista una base cultural cosa que se puedan desarrollar fácilmente en la vida que puedan mantener una conversación es y esto no es cachiporrer es humildad es humildad hay gente en este país que no sabe no sabe sobre la historia de su país yo a contar de la próxima semana comienzo con un grupo de venezolanos que hay en Quillota a hacerles charlas sobre historia de Chile a hacerles charlas sobre la forma de vivir que tenemos los chilenos para que ellos sepan dónde están y en qué ambiente se maneja desgraciadamente a los haitianos no puedo porque no hablo creol y no lo entiendo tendría que hacérsela en francés pero mi francés no es completo pero eso es por tenemos que preocuparnos tenemos que preocuparnos porque al futuro estamos creando algo que va a ser peor que el 11 de septiembre y es más les advierto desde ya los uniformados no se van a meter pero ni por nada olvídense los uniformados no se meten nunca más en actos de ese tipo y no se sientan seguros porque hay algunos que todavía guardan un tercio de las armas que ingresaron por Carrizal Bajo y como lo dijo don Luis Carvalán por si lo han mosca entonces no estemos después derramando lágrimas sobre la leche que nosotros mismos hemos derramado tengamos la visión de don Ricardo hijo de un gran estadista un hombre que realmente me sorprendió con su entrevista que es un estadista es una persona que llega bueno llega al poder y piensa a futuro no piensa en los cuatro años que va a gobernar piensa en un Chile con futuro y ese es don Ricardo Lago no puedo decir lo mismo de don Patricio Elwin porque no tuvo pantalones no don Eduardo Frey que ahora embajador y vamos sacándole plata al fisco pero gracias a su amigo Sebastián el embajador en Asia Pacífico de Chile ¿ya? don Eduardo Frey no fue un estadista trató de salir lo antes posible el gobierno si no tenía cómo si no tenía la capacidad para ser presidente vino don Ricardo Lago y don Ricardo Lago le cambió la cara a este país junto con ¿quién? con Augusto que venía antes le cambiaron la cara a este país con las autopistas que tenemos en este país fueron las concesiones que empezó a crear Ricardo Lago cuando era ministro de obras públicas hoy es que se llenó la plata se llenó la plata que el jarrón del yerno ¿quién no? ¿quién no? veamos los últimos nomás la comadre de Chile con su Javiera Blanco ¿ya? todo eso ¿ya? todos estos otros compadres nombrando a la hija del amigo agregada comercial en Estados Unidos una niñita que viene saliendo recién casi de la universidad estuvo trabajando un año en Falavilla y de ahí la mandan de agregada comercial a Estados Unidos sacando un sueldo equivalente al del presidente de la república cuando hay ¿cuántos ingenieros? ¿cuántos abogados preparados? ¿cuántos ingenieros comerciales? ¿cuántos exitosos empresarios que no podrían estar en ese puesto? o por último gente de la misma carrera funcional carrera diplomática si hay ingenieros comerciales en la carrera diplomática ¿saben ustedes que en este país este gobierno todavía no nombra varios embajadores? no ha nombrado embajadores en países importantísimos así así de jalote de nuestro presidente se le vino la araucanía encima y dejó de gobernar y además está metiendo las patas en la araucanía la araucanía es una solución y ya lo dije madura ¿no te gustó? chau entretener un carabinero herido en el hospital yo preferiría mil veces un mapuche o un pseudo mapuche en el cementerio amigas y amigos tengan ustedes muy buenas tardes Dios me guía la patria me enaltece y la familia me guía viate